El día de hoy dio inicio oficial a la temporada de huracanes y en la ciudad de Edinburgh las autoridades de las diferentes dependencias informaron a la comunidad sobre las diferentes medidas preventivas que se estarán tomando durante estos próximos seis meses. Sí, la preparación es durante el año. Hemos estado trabajando en diferentes proyectos para facilitar el crenaje de la ciudad. Después de la contingencia que se vivió en el año 2010, se han venido mejorando las acciones para evitar una situación parecida. Desde ese entonces se han mejorado muchos de los crenajes que tenemos, muchos de los diques, se ha habido muchos proyectos para facilitar donde el agua pueda correr y ampliar esas resacas. Y aun cuando el Servicio Meteorológico Nacional asegura que la temporada de huracanes no será muy activa, no se descarta la posibilidad de que algún fenómeno de este tipo llegue a nuestra región. Asimismo, dieron a conocer las diferentes rutas de evacuación y los planes de emergencia. Muy bien, las rutas de evacuación son la 281 que hay 69 central y la 77 también. Hay dos. La 83 también es una ruta de... son las carreteras de mayor tráfico, digo, sí están muy preparadas. Bueno, la American Red Cross, digo, son con quien trabajamos nosotros. Trabajamos con el distrito escolar también para las escuelas que están disponibles para tener residentes. Eso está identificado en el plan de emergencia que tenemos. Llega un desastre, entonces activamos ese plan, digo, y eso incluye lugares donde puede ir la gente y también... Para RTV Noticias, Pilar Mondragón. Para RTV Noticias, Pilar Mondragón, Pilar Mondragón, Pilar Mondragón, Pilar Mondragón, Pilar Mondragón, Pilar Mondragón, Pilar Mondragón.